B.L.I.E.S.T.O.P. Cocina de camping, combustible, leña, madera, con un dispositivo que convierte el calor generado por la misma cocina en energía eléctrica y es posible recargar el teléfono con el que estoy haciendo esta filmación pequeña, liviana, cómoda cuando la luz esta verde y el led que va conectado al usb tambien esta recargando pequeños pedazos de madera cortados para propósito de la cocina excelente dispositivo haciendo unas costellitas de cerdo de la cocina BioLite la noche del miércoles santo tenemos para los dos costejadores en el mismo tiempo estamos con el teléfono pueden ver el campamento se pide en la maca tómese el carro la tienda ahí esta el baño el torpe comedor alacena telera frescos etc ahora procedemos a verificar si el fuego este bien y 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